Por el caso ocurrido en la Torre de la Silva número 3 fue detenido el francés Georges de Benet. La Fiscalía aún no ha establecido el papel que desempeñó el detenido en la fumigación que culminó con la vida de Adel Ruiz de León y su bebé de dos meses de nacido. Estamos comprometidos con investigar hasta el último detalle para poder actuar en consecuencia. En este momento se encuentra detenido un ciudadano francés y estamos trabajando el caso en cuestión para que no solamente esta persona, sino que cualquiera que resulte responsable responda. La Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, no ofreció detalles de a quienes más estaría investigando. Las indagatorias iniciaron desde tempranas horas de la mañana de este lunes a las que se sumaron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Los primeros datos dan cuenta de que en el proceso de fumigación se habría utilizado un químico llamado fósforo de aluminio. El manejo de esta situación, este producto es lo más tóxico que hay en el área de fumigación. Y aquí se aplicó, obviamente, no sé, reconozco totalmente cómo fue el asunto. Quien lo aplicó, cómo fue que lo hicieron, obviamente está muy mal aplicado, porque el procedimiento, la logística de esa aplicación debe de ser muy rigurosa. José Francisco Guzmán, miembro de la Asociación de Fumigadores, atribuyó la tragedia a un mal manejo de un producto altamente peligroso, presumiblemente fósforo de aluminio. No lo hay, y estamos abogando para que eso se regularice, porque la fumigación sí tenemos que tener permisos de medio ambiente, agricultura, salud pública, pero en específico, ese producto debe de tomarse en cuenta, que para que eso se haga, tiene que tener un permiso. ¿Cuándo fue la fumigación? Tampoco sé cuándo fue la fumigación, porque lo que pasa es que yo trabajo con las dos. Ellas son dos hermanas, yo le trabajé a su papá y su mamá 40 años, después su papá y su mamá fallecieron y yo me quedé con ella. Entonces yo vengo donde ella jueves y sábado. Ya ella estaba interna, pero ella regresó a la casa y yo bajé, me puse una mascarilla, me puse mi lente. Porque había mucho olor que había. No, yo no sentí olor, porque yo bajé preparada, porque yo realmente no sabía qué vivir, era qué había. Ella cuando yo llegué me dijo, veme a ver los niños. Y yo cogí para la habitación y fui a ver los niños. ¿Y cómo se siente? En ese momento fue que ella empezó a sentirse mal, le expresó algo. Ella estaba mala, porque ella estaba interna. Ya ella la habían mandado para su casa, porque a pesar de la mente le quedaba mejor. ¿Esa que murió aquí? No. Mire, lamentablemente uno tiene que tratar acontecimientos que por demás son desagradables. Desagradables pues porque cuando se habla de la vida, de la niñez, y no solamente la niñez, hablar de una joven con apenas dos meses, que dio a luz, y que murió junto a su criaturita de apenas dos meses. Todo por la irresponsabilidad, así vamos a calificar lo ocurrido en esta tragedia. En ocasiones, en este país, como en cualquier otro, pero más en países con debilidades institucionales, aquí se vende de todo, y a cualquiera le venden ese de todo. Por ejemplo, con el tema ácido del diablo, usted va a un X lugar, y fruto de unas que otras situaciones que se dieron, y personas incluso que perdieron la vida, quienes le lanzaron dicho ácido, se tomaron unas que otras medidas, pero después del hecho, del hecho consumado. Lo ocurrido con esta joven, lo ocurrido con esa familia, la fallecida Adele Luis León, y su hija de apenas dos meses, a causa de envenenamiento, la causa de su muerte, envenenamiento, en lo que es, lo que ustedes ven ahí. Por cierto, ese francés, George Thévenet, que el Ministerio Público va a solicitar medidas de coerción contra él, fue la persona que fumigó un apartamento en la Torre de Asilva III, con producto que se propagó a otras residencias del edificio, e intoxicó a esa familia. Muere Adele Luis León, y muere su hija de apenas dos meses. Dos meses. Y tanto el esposo de la fallecida, Luis José Acra, y su hijo, se encuentran estables, aunque recibiendo atenciones médicas, porque también se intoxicaron. ¿Qué ocurre? Que utilizaron un veneno para acabar con una plaga de comején, cosa que por demás, dicen experto, es bastante peligroso, y solo experto en la materia pueden utilizarlo, pero ¿qué ocurre? Que aquí un hombre, un francés, que se encarga de trabajar, tallar madera, decoración en madera, le recomendó a una dama, que más adelante le voy a presentar, que había que utilizar dicho veneno, ese veneno se utilizó, luego se propagó, y acabó, ese es el francés. Mírenlo ahí, ese fue quien utilizó ese veneno contra el comején, que acabó con la vida de una dama, Adele Ruiz León, y su hija de apenas dos meses. Una funesta, una tragedia, una tragedia. El francés, les reitero, está apresado. Escuchemos la siguiente historia. Las víctimas fatales son la señora Adele Ruiz de León, y su bebé de apenas dos meses, quienes murieron a causa de un supuesto envenenamiento por una fumigación realizada para eliminar termitas, o como ején, en uno de los apartamentos de la Torre da Silva 3, en el exclusivo sector de Piantini del Distrito Nacional. Un mal manejo de esta situación. Este producto es lo más tóxico que hay en el área de fumigación. Y aquí se aplicó, obviamente, no sé, desconozco totalmente cómo fue el asunto. Quien lo aplicó, cómo fue que lo hicieron, obviamente está muy mal aplicado, porque el procedimiento, la logística de esa aplicación debe de ser muy rigurosa. José Francisco Guzmán, miembro de la Asociación de Fumigadores, atribuyó la tragedia a un mal manejo de un producto altamente peligroso, presumiblemente fosfuro de aluminio. No lo hay, y estamos abogando para que eso se regularice, porque la fumigación, sí, tenemos que tener permiso de medio ambiente, agricultura, salud pública, pero en específico, ese producto debe de tomarse en cuenta que para que eso se haga, tiene que tener un permiso. Residentes en el área lamentan la tragedia y piden investigar. Más que hay un exceso para que no se coma, realmente no puede ser de razón, porque no tengo un conocimiento de eso. Lamentablemente. No, imagínense ustedes, eso es algo que a nadie quiere, a veces que se le vaya a nadie de su vida, de tiempo menos. Nosotros no nacimos para esto, nacimos para una vida mejor en el señor Jesús, pero son las cosas que, no solamente en este caso, sino en muchas. Yo nada más, porque cuanto la gente está trabajando, cuanto la gente viene conmigo, cuanto se fue la gente, ya se viene la gente fumigada. Porque yo quiero ir ahí adentro, yo amanece aquí, cuanto yo amanece, cuanto la gente se va, después duro, yo entro como quiero, si esa gana se ve fuerte, se sale dolor de cabeza. Los cuerpos de ambos fueron entregados a sus familiares luego que el Inacid les practicara las autopsias correspondientes. También resultaron afectados por la misma situación Luis José Acra, esposo, y su otro hijo de dos años, quienes permanecían en unidad de cuidados intensivos de un centro de salud ya al parecer estables. Xiomara González informó. Gracias a Xiomara, una triste historia desgarradora que a propósito, la dama, la propietaria, la propietaria del apartamento donde se utilizó el fosfín, que les reitero, es tan peligroso, especialistas lo establecen, incluso no puede ser utilizado en lugares cerrados, es altamente tóxico. Entonces, esa dama puertorriqueña la señora Karina Baussan es la propietaria del apartamento 9 de la Torre de Asilva 3, quien fue quien mandó a realizar la fumigación que terminó con la vida de dos integrantes de la familia Acra Ruiz. Y que, por cierto, hay dos en condiciones muy delicadas, pero que no es ni el esposo ni es el hijo en este caso. Ahora, ¿qué ocurre? Que ella, en comunicación con el francés George Thevené, quien, les reitero, se dedica al arte con maderas, éste le sugirió a Baussan utilizar fosfinas, fósforo de aluminio para fumigar el referido apartamento. Ahora bien, está apresado, les reitero, el francés a una tragedia acá y ya las autoridades prohibieron la venta de dicho producto. Se parece mucho a la funesta historia de lo que es el ácido de diablo después de Actuamos. Finalmente, escuchen lo que dijo este legislador sobre el tema. Con relación al producto de fósforo de aluminio que terminó con la vida de dos personas, es evidente que nosotros tenemos que actualizar la ley que regula este tipo de producto que ya tiene 65 años y está desactualizada a los momentos de hoy. El proyecto de ley fitosanitario que fue aprobado en la Cámara de Diputados y enviado al Senado, nosotros entendemos que este proyecto viene a fortalecer los controles de importación y comercialización de este tipo de productos altamente peligrosos. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, como se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo, comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto, pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así, míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, denle me gusta, puede comentar, pues, comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que, gracias, porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, háganlo, apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.